Hola que tal mis amigos, yo soy Cuatro, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver si tratamos un poquito el tema de las bicicletas, en este caso serían las bicicletas de ruta. Porque a veces queremos iniciarnos en el ciclismo de ruta, pero no sabemos por qué bicicleta escoger o cuál bicicleta sería la conveniencia para nosotros. Porque hay diferentes tipos de bicicletas, así como diferentes tipos de marcas. Actualmente en el mercado podemos encontrar varias marcas de bicicletas de ruta o cualquier otro tipo de bicicleta, pero de hecho estamos enfocándonos en cicletas de ruta. Digamos, las tatoritas, las que yo sé que son como tres marcas, hay muchas marcas, pero las tres especial hay, con nago y yanche. También encontramos diferentes tipos de marcos, de verdad, que son los de hierro, aluminio y carbono. Este último, el carbono, pues es el preferido de los personales, es el mejor, ya que es un marco mucho más liviano. Y cuando uno pasa un poquito con el despacho y no se siente el golpeteo. También tenemos las opciones de, ya sea comprar la bicicleta armada, o nosotros ir comprándolas por partes y poder armarla a nuestro bus. También tenemos tres estilos de bicicletas. A qué nos referimos, que hay bicicletas para grandes cuestas, montañas, que hay bicicletas para distancias muy largas, y hay bicicletas para los granos, y hay bicicletas para los granos. A esto, qué quiere decir, bueno, que las bicicletas que son para grandes cuestas, grandes montañas, se les dice de bicicletas escaladoras. Estas son especiales para esto, porque son bicicletas muy cómodas para andar, y son bicicletas muy livianas también, como para estudiar las cuestas. También tenemos las bicicletas que son de gran fondo, igualmente son bicicletas livianas, que son bicicletas muy cómodas para andar grandes distancias. Y luego, por último, tenemos las bicicletas que son aéreos, que son bicicletas más pesadas, más robustas, que por el peso y por el tipo de aéreo que tienen, alcanzan grandes velocidades. O sea, uno empieza pedaleando, al principio, tal vez no agarra tanta velocidad, porque a la vez de empezar, pero después de que agarra el balaje, y ya empieza a correr, después de cierta velocidad adelante, ya es más fácil llegar al ritmo y llegar a la meta, y con una velocidad que uno desee. Bueno, también tenemos diferentes tipos de transmisiones para las bicicletas, o los componentes, ¿verdad? Estos, cuáles son, estamos hablando del piñón, del plazo del centro, de las manillas, de estos hay de diferentes tipos de marcas, puede ser el Shimano, puede ser el Trampanolo, puede ser el Zan, ¿verdad? Cada uno, pues, de diferentes precios. Y también, pues, dentro de cada marca de estas, también tenemos, se puede decir, como marcas, ¿verdad? Porque, digamos, hablando de Shimano, que es la que yo más conozco, porque es la que tenía yo montada en bicicleta. Pues, dentro de Shimano tenemos varias marcas, de ejemplo, tope de gama, ¿verdad? Como se pueden decir, no se quiera decirlo. Vamos, que la más alta en esta, en su mano, sería lo que es Dura-Ace, después parajo sigue Integra, 105, y ahí parajo siguen otras más. Como, por ejemplo, la Dura-Ace, es la tope de gama, que es mucho más cara, que es la que usan los profesionales, como sus bicicletas. Después sigue Integra, y último, la que ya han mencionado, que tampoco son, no son malas, pero son un poquito más pesadas que las de la Ace. También tenemos, entre estos, los puñones de diferentes relaciones, ya sea que son desde 7 hasta 12 velocidades, ¿verdad? En cuanto a los platos de centro, entonces hay compactos, que es 34, 50, con 34 picos, el plato pequeño, y 50 picos, el plato grande. También hay platos, con relaciones más grandes, que son 36, 52, o más para arriba, pero ya estos son prácticamente, los que son los profesionales. En cuanto a las manillas de los frenos, de las bicicletas de ruta, anteriormente, al principio, bueno, las manillas de los frenos, siempre han venido aquí adelante, pero lo que eran los cambios, en los marcos, al principio, en los marcos de hierro, los cambios venían abajo del marco, ahora no, ahora, en las manillas de los frenos, que son acá, ahí mismo tenemos los cambios, de las bicicletas, que estos tienen que ser, de la misma cantidad, de cambios, que el piñón, o sea, si el piñón tenemos, un piñón que llega hasta 12 velocidades, y 12 cambios, también la manilla, tiene que tener para 12 cambios, o igualmente, para cambiar los platos, los platos grandes, si tenemos 3 platos, la manilla izquierda, tiene que ser para cambiar, los 3 platos, o, si es solamente un platos, no es necesario, que haya cambios, con la manilla izquierda, pero al final del cabo, tiene que ser la misma cantidad, ya sea de manillas, y de relación, que tengamos en la bicicleta, los frenos de la bicicleta, del inicio, a lo que es ahora, han cambiado mucho, anteriormente, bueno, a un 2 hay, los frenos eran por taquillo, se presionaba aquí, y había una escuela, que presionaba ahí, que le apretaba el aro, y eso frenaba, ahorita actualmente, tenemos aros de disco, de freno, y hidráulicos, en las bicicletas de ruta, anteriormente, solamente había, en las bicicletas de montaña, ahora ya también, nos incorporaron, en las bicicletas de ruta, el problema de esto, es que uno aumenta el peso, en las bicicletas, verdad, a no ser que ya se compre, una bicicleta, y salir mucho más cara, porque lo que gana, los que gana en peso, por fin decirlo, los que son más pesados, los componentes de freno, para que uno, para que uno, para que uno, de disco, son pesados, entonces usted tiene que, bueno, meterle más dinero, a otras partes, para poder, alivianar el peso, con respecto a esto, es aconsejable, que cuando uno se inicia, en el deporte del ciclismo, en el deporte del ciclismo, pues, a iniciar con una bicicleta, que sea, básica, verdad, más económica, pues, usted no sabe, si realmente, le va a gustar el deporte, igual que todo deporte, a veces uno inicia un deporte, pues, ya cambió a la mitad, o ya cree que usted, ahí, o varias lecciones, ya cree que es un deporte suyo, que realmente no le gusta, que esto, que aquello, pues, también, que se ve en el ciclismo, el ciclismo, es un deporte, que es difícil, es un deporte, que es duro, porque en mi caso, a menos, al principio, me sucedía, que cuando yo iba, por una puesta, grandísima, subiendo, a veces, ahí pedaleando, me preguntaba, que qué estaba haciendo, ya ahí subido, si bien podía estar, en la casa sentado, viendo televisión, o cualquier otra cosa, verdad, en fin, entonces, lo que se aconseja, como les dije, es iniciar con una sileta, pues, de gama baja, verdad, no tan profesional, porque si vas a comprar una sileta, pues, no hay cara, muy profesional, que vas a usarla, un mes, dos meses, y después, vas a tener ahí guardada, entonces, plata, o dinero partido, verdad, bueno, mis amigos, este es el final del video de hoy, espero que este video, les sirva algo, a las personas, que están pensando, en iniciarse en el ciclismo, que no saben, por cuál escoger, o qué bicicleta iniciarse, en otros videos, hay personas, que ya tienen más tiempo, de estar en esto, verdad, que por lo final, el fondo que ponen, acaba de ser refinado, es relacionado, con el video, con el que están hablando, o sea, si yo estoy hablando, de bicicletas, pues, o algo parecido, algún deporte, pues, tendría que tener un fondo, con el video, que estoy hablando, verdad, pero en este caso, pues, a mí me gusta, grabar, o hacer los videos, al aire libre, y, como pueden ver, aquí tenemos, este, un bonito fondo, y espero que les haya gustado, el video de hoy, nos vemos en la próxima. con el video de hoy, con el video de hoy, con el video de hoy, Gracias.